No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar o no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer o no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y vi por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Después que nos besamos Con el alma y con la vida Te fuiste por la noche de aquella despedida Y yo sentí que dirte Mi pecho sollozaba La confidencia triste De nuestro amor Así Esencia Esencia Todo mi amor Todo mi amor Todo mi amor Y vi por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste 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 adiós